A esta hora se va a generar información de último minuto, exactamente en la sede de la Fiscalía General de la República. El fiscal va a tomar la palabra. De manera diaria, sistemática, de forma de acompañamiento, muy particularmente a los sectores más vulnerables y a nuestro pueblo en general, tratando de enfrentar desde todas las perspectivas los delitos comunes, que también forman parte, lamentablemente muchas veces, de una cultura en el pasado, desde esta institución de la impunidad, porque no favorecían a los más necesitados en materia como la que voy a reseñar, por ejemplo, que tiene que ver con un problema que ataña a cualquier venezolano o venezolana, independientemente de su clase social, como es el hurto de vehículos y muchas veces el trasiego a nivel de corrupción de la entrega de los mismos, de cualquier tipo, cuando me refiero a vehículos, motos, carros, camionetas, etc. Por lo tanto, hemos decidido enfrentar de manera muy clara este flagelo para romper ese círculo de impunidad que ha habido en esa materia. Y quiero detallar muy brevemente los alcances que en este sentido hemos logrado. Particularmente, repito, contra el robo y hurto de vehículos, así como en la agilización de entregas de vehículos recuperados para evitar demoras indebidas, daños a los propios vehículos y prácticas como el cobro de dinero para garantizar la entrega. Un hecho gravísimo que hizo sumamente mucho daño a la comunidad en general. En este sentido, quiero adelantar que nosotros hemos abierto, a partir de nuestra gestión, de un año y ocho meses aproximadamente, 11.065 investigaciones en lo que respecta, repito, a delitos de hurto y robo de vehículos automotores. Cifra que implica una disminución, óigase bien, una disminución del 50% del índice delictivo con relación al año 2018. En este sentido, podemos decir que es un logro del Ministerio Público como de los organismos policiales, de la Policía Científica y del Sistema de Justicia, quienes mancomunadamente hemos trabajado para desarticular bandas y mejorar la persecución de este delito que, como he dicho, golpea a cualquier venezolano de cualquier clase social de forma indistinta. En este sentido, nosotros dijimos, cuando tomamos posesión de este cargo, el 5 de agosto del año 2017, que entre medio de agosto del año 2017 hasta junio de este año, es decir, durante estos 23 meses, se han recuperado, óigase bien, un total de 12.609 vehículos recuperados en un laxo de 23 meses. Se han entregado 23.455 vehículos entregados a sus dueños. Se han presentado 5.481 acusaciones y se han solicitado 1.051 órdenes de aprehensión en caso de robo y hurto de vehículos. Repito que en el pasado fue un flagelo duramente y severamente, digamos, que hacía daño a la comunidad venezolana en general. Hemos elaborado un plan de agilización de entregas que ha tenido, obviamente, además de la disminución de la incidencia delictiva, hemos querido informar que a partir de la segunda quincena de junio iniciamos un plan de agilización de entrega de vehículos a nivel nacional en conjunto con 91 fiscalías especializadas de manera de urto y robo de vehículos. Aquí no puede haber el nudo de la corrupción. Muchísimas veces en el pasado fiscales tomaban este tipo de daño al patrimonio de cualquier ciudadano, a la familia venezolana, para cometer actos de extorsión, de corrupción. Te entrego el vehículo si me das 2.000 dólares. Te entrego el vehículo si me das 3.000 dólares. Te entrego el vehículo si me cambia, digamos, la entrega por un bien material. Algo tan sencillo como la entrega de un vehículo que le corresponde a ese propietario. Y aquí ha habido fiscales, lamentablemente, detenidos, privados de libertad, por este tipo de acción criminal. Aproximadamente informo que hay 60 fiscales del Ministerio Público, exfiscales del Ministerio Público privado de libertad por corrupto, por querer tasar desde la entrega de un vehículo hasta un sobreseguimiento o una no imputación a un ciudadano o ciudadana, tasando eso a cambio de bienes inmuebles. Algunos pedían townhouse, otros pedían camionetas, fortuner, forruner, otros pedían depósitos en cuentas bancarias en miles de dólares o en efectivos, en entregas controladas. Y ahí está, porque aproximadamente, repito, 60 fiscales o exfiscales del Ministerio Público privados de libertad por corruptos, por burlarse de la justicia. Y muchos de ellos, algunos de ellos, por este tipo de flagelos. Pasar la entrega de un vehículo a cambio de moneda extranjera. Para darse de severidad a los casos donde existan vehículos retenidos, los cuales no han sido entregados. En el marco del plan hemos logrado, hasta esta fecha, fíjense, en apenas pocas semanas, 98 vehículos, casi 100 vehículos en apenas tres semanas. Algo importante que tiene que marcar una pauta definitiva en esto, porque nadie tiene por qué venir a rogar de manera, digamos, cotidiana, que le entreguen algo de su propiedad. Vamos a extender este plan de forma masiva por tres meses, para afinar los procedimientos, para que la entrega de vehículos recuperados no superen las 48 horas. Esa es nuestra meta. Para que la entrega de vehículos recuperados, que no tengan que ver con ningún tipo de ilícito, se entreguen en dos días. Y no como ocurría en el pasado, en el facto, de la innombrable Eficial General de la República, donde duraban años en una depositaria o engordando en un estacionamiento para que enriquecera a los dueños de esos estacionamientos, los vehículos que eran, repito, de la legítima propiedad de un ciudadano o de una ciudadana. Igualmente, hemos elaborado una nueva circular que sustituye a una vigente en 2014, que apunta a la eliminación de formalidades no esenciales que obstaculizan la devolución de vehículos a su legítimo propietario, causando un doble daño a las víctimas. Adicionalmente, el Ministerio Público establecerá un estricto control y vigilancia a los 204 estacionamientos judiciales, repito, control y vigilancia a los 204 estacionamientos judiciales a nivel nacional y a diferentes servicios de grúa, para evitar que se sigan cometiendo delitos de desvalijamiento de vehículos, así como el cobro excesivo que realizan a las víctimas o propietarios, a veces en moneda extranjera, para de esta manera atacar a las mafias de estos establecimientos. O sea, no conforme muchas veces de no entregar el vehículo, se lo entregaban desvalijado, sin el motor, hasta algunos sin el volante, sin los asientos, etc. Igualmente, vamos a designar a los fiscales de guardia, en todas las fiscalías superiores de los estados, a los fines de tomar las denuncias sobre este tema en específico, que como ustedes ven, también le hace daño, como dije inicialmente, a la familia venezolana, no solamente los delitos más atroces. Este, cotidianamente muchas veces relegado, obviamente también es parte de nuestra lucha frontal contra una manera de corrupción cotidiana. En tal sentido, y ya para terminar, no podía yo dejar de informar sobre un logro de nuestra gestión, que de alguna manera deja al descubierto la parcialidad de la cual la alta comisionada de derechos humanos, la señora Bachelet, trató en su informe, que seguramente este informe, no me cabe la menor duda, ni siquiera lo elaboró o lo vio ella. Hay unos técnicos sumamente ganados a la ventaja política anti-venezolana, que ya vienen de trabajar con un jeque, imagínense, un jeque, un alto comisionado de derechos humanos que antecedió a la señora Bachelet, es un jeque petrolero allá de Jordania, casado con una ciudadana estadounidense, que fue embajador de Jordania, en los Estados Unidos, y que tuvo una política hostil, sumamente terrible, contra el pueblo de Venezuela y la nación venezolana. Seguramente los técnicos que trabajaron con este jeque, innombrable y de ingrata recordación, fue quien elaboró este informe, donde invisibilizó los crímenes de odio. Es más, una anécdota que quisiera decir muy rápidamente, yo le comentaba a la señora Bachelet sobre estos casos, obviamente también la entrega que le hicimos, del trabajo que el Ministerio Público hizo para judicializar a violadores de derechos humanos. Ese informe que le entregamos, obviamente lo votó a un lugar distante, allá en su oficina, o ni siquiera lo leyó, donde decíamos caso por caso, cómo fuimos judicializando y logrando la condena de más de 120 agentes del Estado que en estos últimos 23 meses o 22 meses habían cometido casos de violaciones a derechos humanos. Eso no aparece en el informe. Como tampoco aparece, obviamente, la lucha contra quienes han cometido tratos crueles, humanos o degradantes, o casos de tortura, que allí se lo especificamos, pero mucho menos los crímenes de odio. Mucho menos. Recuerdo que conversándole sobre el tema me preguntó qué eran los crímenes de odio, ¿qué significaba eso? ¿Cómo puede ser posible que una alta condición a derechos humanos de las Naciones Unidas no sepa lo que son los crímenes de odio trabajados por grupos muy especializados en Naciones Unidas porque es un tipo de delito que violenta la convivencia humana porque grupos humanos atacan a personas o a grupos de personas por su color de piel, por su tendencia o por su, vamos a decir, posición política o ideológica incluso hasta por su nacionalidad. En el caso venezolano, este año, le decía yo, habíamos recibido más de 30 denuncias por crímenes de odio y le explicaba pues el concepto de este lamentable flagelo que no solamente ataca a Venezuela sino a muchos lugares del mundo. En el caso venezolano, lo que hemos recibido es, a partir del año 2014, se han conocido denuncias de personas vinculadas a la parcialidad política pro-gubernamental, es decir, afectos al gobierno o militantes de partidos de gobierno actual, llámese PSUBE o del pueblo patriótico, que han sido severamente atacados, muchos de ellos asesinados por personas que piensan de manera contraria pero que están lamentablemente y mentalmente fanatizados a un punto tal que terminan matando a estos seres humanos que son prójimos, que son compañeros de vida, de viaje, como ocurrió con el caso de Orlando Figuera. Y aquí la noticia que quiero ratificar, que ya la habíamos comunicado, difundido por redes sociales el día en que logramos nosotros a través de una solicitud hecha a Interpol sabiendo que ya el asesino de Orlando Figuera o uno de los principales culpables de haberlo quemado vivo se encontraba en Europa, concretamente en España. Nosotros allí el 10 de julio, gracias a las acciones, repito, del Ministerio Público, logramos que Interpol en España detuviera a Enzo Franchini Olivero. Uno de los que participó de manera directa en el homicidio abominable de Orlando Figuera. Obviamente en el informe Bachelet no apareció ninguno de estos casos. No son venezolanos, no son seres humanos quienes han sido muertos de esta forma. ¿Verdad? Y eso obviamente permite que la impunidad a nivel de la visibilización de este tipo de acciones aberrantes. Sin embargo, habrá justicia. recordamos que el caso Orlando Figuera es uno de los casos más emblemáticos a escala global, a escala mundial de los llamados crímenes de odio. Pues, fue quemado vivo, previamente golpeado y apuñaleado por un grupo de violentos que supuestamente manifestaban contra el Estado en la Plaza Francia de Altamira. hecho ocurrido el 20 de mayo del año 2017 y debo recordar que el innombrable exfiscal que en mala época ocupó todo espacio dijo sobre ese crimen, recordemos las declaraciones, que él no había muerto por ser chavista sino porque era un choro. Es decir, dando a entender que bueno, entre comillas, en caso de haber cometido algún delito, un hurto, etc., beneficía ser muerto. Recordemos esa lamentable declaración que no arrojó ningún tipo de investigación ni detenidos ni absolutamente nada. Solamente permitió, ¿verdad?, como mucha gente que violó derechos humanos, que mató gente en las guarimbas del año 2014, pero también las del 2017, abril, mayo, junio, julio, escaparan de Venezuela, como ocurrió con este Orlando, este señor Enzo Franchini Oliveros, asesino de Orlando Figuera. Entonces, a este ciudadano nosotros lo judicializamos, a este asesino, y le imputamos los delitos de instigación pública, homicidio intencional calificado y terrorismo. Ya hemos iniciado los trámites necesarios para que las autoridades competentes de España, ¿verdad?, hayan hecho ya de su conocimiento que nosotros hemos solicitado la inmediata extradición de este asesino a fines de que enfrenten a la justicia venezolana en el lugar donde él, dando solo de guapo y apoyado, mató a Orlando Figuera. Durante nuestra gestión, nosotros vamos a seguir una lucha institucional y democrática por la defensa y protección de los derechos humanos, no discriminando este tipo de cosas, porque para algunos puede ser visible cuando un agente del Estado lamentablemente usando irregularmente su arma de fuego mata a un ciudadano, entonces hay que visibilizarlo para atacar al Estado, pero cuando ocurre un evento como este donde un manifestante opositor asesino mata a alguien vinculado al chavismo o ser una figura o un militante o un ciudadano inclusive sin ser militante afecto al gobierno lo mata, lo quema vivo o como ocurrió en Lara, ¿verdad? Con un teniente retirado de la Guardia Nacional frente a una muchedumbre fue golpeado, apuñaleado hasta morir. Otros casos similares de heridos mortales en lecherías estaban su arte y así sucesivamente en las guarimbas pasadas del año 2017 que tuvieron el repudio nacional y en el caso actual de este año 30 denuncias recibidas de personas heridas mortalmente por este tipo de fanáticos no puede ser nosotros damos un paso adelante en pro del diálogo de la convivencia de la buscar la política hacer política por la vía pacífica por la vía electoral del debate programático y no de esta manera de matar a un ser humano porque piensa diferente a usted y porque usted no tiene el vamos a decir el verbo de convencerlo o de debatir con él entonces prefiere asesinarlo y más si es humilde más si es una persona vamos a decir vulnerable le es más fácil hacerlo son actos un acto de total cobardía que merece repudio nuestro como titular de la acción penal quería pues detallar muy brevemente este hecho que es muy importante y que vamos a estar muy atentos de que España entregue a este asesino para que de una vez por todas este tipo de flagelos se acaben así como en otros países hay terroristas viviendo cómodamente que han atentado contra el Estado venezolano unos en Colombia otros en los Estados Unidos se habla de derechos humanos pero como es posible que corruptos y asesinos vivan en estas naciones de manera plácida así que bueno adelante todos ustedes y muchas gracias por toda su atención